Más de medio centenar de muertos, en su mayoría niños, dejó el naufragio de un bote, al parecer por sobrecupo en Pakistán. Información del Mundo, en Telantioquia Noticias. El naufragio en un lago del noroeste de Pakistán dejó 51 muertos. El bote transportaba a alumnos y docentes de un seminario a un picnic, y aunque en un primer momento dijeron que 25 personas viajaban en la embarcación, las autoridades confirmaron que el bote estaba sobrecargado y llevaba a 57 personas, en su mayoría niños. Los hechos son investigados por las autoridades. Rusia y Egipto sugirieron restablecer conversaciones palestino-israelíes para ponerle fin a esta nueva escalada violenta que ya ha cobrado 35 vidas en la región. La petición la hizo el ministro de Exteriores ruso, quien señaló que tanto Moscú como el Cairo confirmaron la necesidad de dichas conversaciones con la mediación de Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y Naciones Unidas. Hoy se cumplió el tercer aniversario de la entrada efectiva en vigor del Brexit, lo que motivó a que una multitud de escoceses se manifestaran en Edimburgo. Con antorchas y objetos luminosos protestaron contra el abandono de la Unión Europea.